Son las 2 de la mañana y yo acabo de colgar con mi mamá el teléfono. Y creo que tener la oportunidad en el día de hoy, que no fue un día tan bueno, te lo voy a confesar, no fue un día tan como hubiese querido sentirme el día de hoy. Terminé el día, aunque me haya costado tarde, estuve una hora y tanto hablando con mi mamá, aunque tenga que levantarme mañana a trabajar, pero me hace recordar lo dichoso que soy de tener a mi mamá todavía con vida y de poder compartir tiempo con ella. Y cuando, cuando estábamos terminando la llamada, ella me repetía y me decía, papi, aliméntate, que te veo flaquito y literalmente estoy pesando 200 libras, pero ojo de madre, siempre te va a ver flaco. Y me decía tantas cosas bonitas. Y yo pues, yo me salió de adentro decirle, hablar contigo madre me regala mil años de vida. Así que pues, nada, salud por esas madrecitas que están vivas, que no, que no, que siempre están ahí. Que aunque uno tenga 27, 30, 80 años, siempre nos ven como sus nenes. Así que pues, nada, te amo madre. Y si tú que me estás mirando, tienes a tu madre viva y pues no la tienes cerca como yo, que la tienes lejos, que yo estoy en otro país, pues mi amor, te digo que la llames, la textees y le digas cuánto la amas, porque créeme que una madre se siente muy feliz al escuchar eso a su hijo. Te amo.